Empezaron a tener problemas, él conoció a Gloria, se enamoró de Gloria, ella casi se suicida, estuvo en la clínica, pero además Gloria afirma que siempre la acosaba. Muy bien, porque dice que te tiraba cosas. ¿Qué pasó con ella? Ay, Laura, déjame decirte que esta Luisa está loca, ha hecho perfiles falsos, ha estado en mi Facebook diciéndome, la otra vez hizo un perfil falso diciendo que era mi amiga, y yo creyéndole le conté todas mis cosas, el día de mi cumpleaños fue con su amigo a tratarme mal, a aventarme de cosas, a cerrarme el lugar, todavía Osvaldo no llegaba, ¿por qué? Porque estaba trabajando, yo me adelanté. No, yo fui a buscar a él, yo no fui a verte a ti, a mí ni siquiera me interesa, tuve que cambiar mi número telefónico para que me dejaras de fregar, pues si me gritas obviamente yo voy a responder, ¿qué quieres que me quede así? Sí, pobrecita, pobrecita, ¿no? Feliz cumpleaños, ¿no? Que te lleve tu pastel después de que te metiste. Debes de entender, Luisa, yo no te quité a tu novio, ustedes ya tenían problemas, yo vine a trabajar primero con él, y tú, tú le hablabas, le decías cosas, le decías que te ibas a matar, le ibas a clavar un cuchillo. ¿No te acuerdas eso? No te acuerdas de eso, ¿no te acuerdas de eso? Por mi culpa, ni siquiera sabes de lo que pasa. Ya teníamos problemas, Luisa, di la verdad, ya teníamos problemas antes de que yo conociera a Gloria. Todas las parejas tienen problemas, todas las parejas. Sí, claro, todas las parejas tienen problemas. Y si realmente amas a alguien, luchas por él. De ahí a tomar un cuchillo, por favor, o sea, me dirás. Él me cuenta todo, me contó todo el infierno que vivió contigo tres años. Sí, claro, te dijo que la empujé, que claro, obviamente la empujé si tenía un cuchillo en la mano, lógicamente. Yo también perseguí a mi novio con cuchillo. Y mío era un cuchillo de cocina. Y de verdad, no le hice nada, por supuesto, ¿no? No, nada, absolutamente, no pasó nada. El pobre casi se muere. Pero sí, a veces uno, en una situación así de desesperación, cuando quiere mucho a alguien, puede pasarle, ¿verdad? Obviamente es lo que nunca se debe hacer. Pero ¿por qué llegar a esos extremos? ¿Por qué no cortar por lo sano? ¿Por qué no evitar, ay, me voy a matar, chantajear? No, y tú, cortar la relación y no darle esperanza. Al principio, lógicamente, Laura, yo me sentía mal. Yo decía, bueno, sí, teníamos tres años de relación. Y bueno, de una forma u otra, quizás, también intenté de que las cosas terminaran bien, pero nunca se pudo. No es cierto. Tú me decías que me amabas, que quería seguir viéndome. O sea, imagínate, imagínate hasta dónde llega. O sea, vivimos un año juntos. Un año en el que todo fue mágico, año y medio, más o menos, que fue el tiempo que estuvimos bien, ¿no? Sin problemas. Y después, él se quiso separar. Tuvimos un problema bien fuerte. Él empezó a meter todas mis cosas en bolsas negras. Yo no sé si con su hermano o con su mamá. Imagínate, así me sacó de la casa en la que vivíamos, de la casa en la que yo le pagué la renta tantas veces. Y entonces agarró mis cosas, las aventó en bolsas negras como si fueran basura, y las aventó y las dejó ahí afuera. Imagínate que yo llego con mi mamá, porque según íbamos a comer, y todas mis cosas afuera, Laura. Sí, Luisa, está bien. Muy buena esa parte que estás contando. Y después de eso nos separamos. Cuéntale cuando me quemaste toda mi ropa. Ay, qué enfermo. Sea, por favor. Cuéntale, cuéntale cuando me dejaste sin una ropa, sin una camisa, sin un pantalón. Nuestro hogar ardió porque tú me sacaste, porque tú me corriste. Y eso era muy buen motivo, muy buen motivo para que me quemara toda mi ropa. Y claro, sí, sí, Laura, sí le dije, te amo, pero por lo mismo que te amo, quiero dejar esto hasta aquí. Ah, hasta aquí. Es una relación tóxica, enferma. No, no, esa relación no funciona. Quería seguir viéndome separados. No, 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 no. Quería dejar las cosas bien contigo, pero nunca se pudo, nunca se pudo. Te dije, te amo, y por la misma razón que te amo, te quiero dejar tranquila. Te quiero dejar en paz. Ah, no solamente no vivir conmigo, pero sí. Sí te pedí disculpas, claro que te pedí disculpas por mi parte. Pero sí verme, ¿no? Cuando quieres saciar tu hambre de hombre, ¿no? No. Ah, auxilio. Aún separados, ¿no? Separados, pero me iba a buscar a mi casa y me decían, no, es que yo te necesito. Y me necesitaba en ese momento, nada más para saciar tus necesidades corporales, ¿no? Ay, cómo crees. Cuando ya no me quería, ya se iba, ¿no? No, no, ¿por qué? Hasta que encontró una más nalgona. Típico de ti, típico de ti, que tengas que inventar una película fantástica. Yo no tengo que inventar nada. ¿En dónde me ves la cara de mentirosa? A mí no me digas mentirosa, porque yo puedo ser todo mal hablada, lo que quieras, pero nunca una mentirosa. Mentira, todas las veces que me dijiste que te ibas a matar y aquí te veo. Los mentirosos son ustedes. Bueno, pero así se intentó matarse. Pero cuando yo llegué, salía del trabajo tarde. Si no llegas en este momento, en 20 minutos me voy a matar, me voy a quitar la vida. Por tu culpa me desangré. Chantaje. Por tu culpa me desangré. Ay, él no te puso un cuchillo en las venas para que me desangrara, ciudad. Yo no te obligué a hacer eso. Muy bien, pero tú dijiste que ya habías cambiado. Pues sí, obviamente estoy cambiando, estoy cambiando y yo canto todos los días. No se nota. Y me esfuerzo. Tú cállate. Está cambiando. O sea, que quiera yo ser espiritual, no quiere decir que de la noche a la mañana voy a olvidar lo que me hicieron estos dos. Y lo que tú permitiste. Miserables. Lo que tú permitiste que te hicieran. Claro, pues apenas estoy perdonándome a mí. Estoy comprándome mis cosas, haciendo mis cosas por mí, saliendo adelante por mí. Yo no necesito que venga y que me lleve a restaurantes porque yo lo hacía por él. Ya no lo quieres, entonces. Pues podemos hacer las cosas si él quiere regresar. Podemos mejorar juntos. Las cosas que haces con tu amigo mejor. Dios mío, Luisa, por favor. Nos quieren matar. No nos dejan en paz, no nos dejan ser felices. Un paso para adelante y diez pasos para atrás, querida. No, pero es que yo estoy... ¿Cómo puedes tú permitir que un hombre que está con otra mujer... Ya, ya, eso ya no sirve. Es basura. Ya, muerto. Pero podemos cambiar juntos. Si realmente nos amamos, podemos superar cualquier cosa. Creo que las terapias no le hicieron efecto. Perdón, Linda, pero no le hicieron efecto. Está viendo que está con ella. Y estoy feliz, Laura. ¿Cómo es la relación de usted, Gloria? Ay, Laura. Pues sí es difícil estando Luisa atrás, su expareja. O sea, tú sabes que una exnovia más ella que, no sé, tiene una enfermedad, es psicópata, luego con su amigo nos planean muchas cosas. Yo ya estoy harta, se lo he dicho a Osvaldo, que no puedo seguir así. No puedo seguir así. Ah, por eso te vas a dejar con tus amigos, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Sí? Cuenta. Cuenta en público todo lo que has hecho, aparte de las llamadas, aparte de las redes sociales, aparte de quererme matar en el carro de tu amigo. Ella te engaña. ¿Yo? Sí, yo te seguí. Ah, sí, tú me seguiste. Te vi hablando con otra persona, yo no sé quién. Sí, sí, se ve. Es que yo no me quise quedar. Esos son, mira, típicos, típicos, las historias fantásticas. Muy bien, que pase Rogelio, amigo de Luisa, que fue el que dice que la sacó de la muerte. La maravilla. Me salvó de la muerte. ¿Tal para cuál? Una maravilla de personas. Muy bien, ¿por qué apoyaste a Luisa en todas estas persecuciones contra ellos y todo eso? No, a ver, eso son mentiras. Yo jamás he ayudado a Luisa a hacer ninguna de esas barbaridades que ellos están diciendo. Este desgraciado, desde el principio, desde que empezaron a ser amigos, empezó a aprovecharse de la bondad de Luisa. Empezó a pedirle dinero, a hacerse pobrecito para que ella le pagara hasta los materiales de la universidad. Y yo siempre, siempre la detía a Luisa, pero nunca me hizo caso. Yo sospechaba de él porque, pues, la verdad, él se le ve que era un hombre mañoso. Era un hombre mañoso. La usaba, le pedía dinero y me la dejó, me la dejó tirada en el vicio, me la dejó tirada en la depresión. ¿Cuál mañoso? Yo desde que llegué a este país, llegué, fue trabajando. A ver, fue mañoso. Llegó a la depresión. ¿Por pidiendo dinero? ¿Ese es tu trabajo? Pedirle dinero a una mujer, sacarle dinero a una mujer. Dinero que me prestaba mi novia. No era ningún buen dinero que pedía. ¿Y cuándo se lo has pagado? ¿Si es prestado? ¿Cuándo se lo has devuelto? Sí, pero es que esa era... Inclusive, inclusive yo tenía que darle dinero a ella para que se lo repusiera a su mamá de las rentas de los... No, le robaba a tu mamá, ¿para darle a él? Pues no lo robaba, era dinero que me correspondía. Ay, no. Lo tomaba de la caja. Yo nunca le pedí que hiciera eso. Yo nunca le pedí que hiciera eso. Ah, no me pedí que te diera dinero. Pero se lo recibías que era lo mismo y sabías de dónde salía ese dinero. Ahora que me está yendo bien aquí en este país, ahora que me va bien... Te olvidé de mí. Ahora que somos felices con unos alacranes. Esta mujer no me pide nada y por eso la ayudo. Mira la mujer. No me saca nada, me apoya, habla conmigo, comunicación, cosa que nunca tuve contigo. Ah, ¿sí? Pues dicen que la fidelidad de una mujer se mide cuando él no tiene nada y la de un hombre cuando él tiene todo y yo no soy... Tú no eres fiel porque tú me olvidaste cuando tenías todo. Te fuiste con otra cuando tenías todo y cuando no tenías nada, ahí sí me buscabas, ¿no? Ahí sí me hablabas. Dime, dime. Ahí sí me deseabas. Dime qué querías que hiciera. Dime qué querías que hiciera. Cuando te podía mantener, me querías, ¿no? Dime qué querías que hiciera. Cuando ya no, me tiraste, me desechaste como basura. Así terminé en las calles como basura por culpa. Sacaste un cuchillo, me quemaste la ropa. ¿Qué mal? Te voy a permitir.